La nieve jugando a escondida todavía aquí en la localidad, pero ya está apareciendo en las cumbres. Nosotros estamos en las mismas condiciones que todos, está haciéndose probar un poquito la nieve. Tenemos pronóstico para esta noche y después para dentro de tres días, así que si las condiciones de nieve están dadas aquí en la localidad y en el centro de esquí estaría abriendo el 9 de julio, tal cual lo que se fue anunciando. Pero bueno, es primordial que niegue un poco más. Pero bueno, está toda la organización y toda la estructura lista para comenzar ni bien tengamos nieve. Sí puede ser, eso no se descarta, es como cualquier temporada normal que generalmente nosotros anunciamos una fecha de apertura y después condiciones climáticas son las que determinan si se puede o no abrir en tal fecha. Bueno, reservas venimos muy bien, no tenemos un número exacto ahora, sí hemos estado hablando con diferentes prestadores y a partir del anuncio del gobernador de la apertura de la temporada tenemos conocimiento de que se han efectivizado muchísimas de las reservas que hasta el momento eran consultas, ¿no? Así que esperamos que sea una buena temporada por cuanto la gente que necesita trabajar aquí en la localidad pero sobre todo aquellos que quedaron deseosos el año pasado de disfrutar de la nieve aquí en San Martín de los Andes. Los valores, por ejemplo, una familia tipo, cabañas en lo que tiene que ver con clase y categoría dos estrellas puede ir desde los 7.000 pesos diarios allí para arriba dependiendo del gusto y la clase y categoría de alejamiento que elijan.